Hola, buenos días, bienvenidos a este nuevo programa de Qué buenas fotos hace tu cámara. Hoy tenemos una invitada muy especial, ¿verdad Rubén? Hemos repetido tantas veces el inicio que se me ha enfriado el café, pero sí, hoy tenemos una pedazo de invitada y una persona que se dedica al sector audiovisual que nunca hemos traído a alguien que se dedique al estilismo como es Sarreveri. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Gracias, Rubén. Tú eres estilista de moda, pero también trabajas para cine. Correcto. Cuéntanos un poco, ¿cómo te metiste en esto? ¿En el cine o en la moda? Bueno, ¿por cuál empezaste primero? Empecé por la moda después de estudiar en Italia y ahí fueron los primeros indicios de editoriales y una vez pues volví de Italia y vine aquí a través de un diseñador que creo que tú también conoces, que es Llamazares y Delgado. Hombre, sí. Pues a través de ellos que necesitaban una meritoria que se llama así cuando empiezas en los departamentos. He buscado una meritoria para la serie de Genius Picasso de Antonio Bandera y me metí ahí en el 2017. Qué bueno. Y fue a través de Llamazares y Delgado. Qué bueno, un besazo enorme para ellos que son dos genios encantadores que todo el mundo le tiene muchísimo cariño. Y entonces empezaste ya a raíz de trabajar con ellos, empezaste a interesarte por el tema de las editoriales de moda o ¿cuál fue el siguiente paso que hiciste? No, en realidad las editoriales como que las empecé antes, antes del cine y de eso conocía Llamazares y Delgado porque les cogía ropa a ellos. Después de la primera vez que hice esa serie de Picasso, sí que estuve como casi tres años sin querer tocar el cine porque la verdad es que la primera vez como que me impactó muchísimo cómo se trabaja en ese sector y seguí haciendo editoriales y seguí más enfocada en la moda. Y a partir de la pandemia, pues bueno, volvió a salir otra serie y ahí entonces ha sido un no parado. Yo en este ámbito te conocí más en el tema editorial que en el tema cine, de hecho hemos trabajado en alguna ocasión juntos. ¿Y cómo ves el sector de la moda actualmente? No solo en España, sino a nivel mundial. Es que es bastante amplia como pregunta, pero creo que está muy complicada y está en completamente cambio ahora y es como difícil hasta entender las tendencias. Por ejemplo, ahora esto con lo de las microtendencias, sin enrollarme demasiado. Las microtendencias duran dos, tres semanas, un mes y ya se están cansando. Tú imagínate hacer un editorial que la estás pensando, si quieres hacer print, a cinco o seis meses vista, ¿cómo sabes que esa tendencia va a tener realmente ese seguimiento? Entonces, realmente se está haciendo como un poco más complicado, pero ya no solo de cara a los estilistas, sino a la moda en general. Ya no se sabe lo que sale en el desfile, la gente lo quiere todo el momento. Para mí no se puede definir ahora exactamente el qué, porque estamos en cambio, pero para mi punto de vista está difícil. ¿Y quién es la persona o qué es lo que dicta las tendencias? Bueno, en realidad, hasta hace unos años las tendencias las dictaba… el nombre es la Cámara Sindical de París. ¡Hostia! Illuminati también eso, ¿eh? Bueno, tiene un nombre… seguramente se pronuncie mejor. Quien lo sepa pronunciar, yo no. Y allí se estudian las tendencias con muchísimos años de antelación. De hecho, hay la figura que cuando yo estudiaba moda, todo el mundo queríamos ser eso, que es Cool Hunter y que es el que va por el mundo a cazar las nuevas tendencias y se dedica a viajar por el mundo y decidir qué es lo que se llevará de aquí cinco o seis años. Porque ellos llevan eso, pero los primeros en coger las tendencias son los tejidos, porque primero tienes que hacer el tejido para que luego los diseñadores hagan el diseño con esos tejidos. Así que realmente, de ahí realmente se estudiaba en la Cámara Sindical con tantos años de diferencia. La cuestión es que ahora estamos viviendo en que, no sé, sacan algo ahora o una película y realmente se vuelve tendencia. Por ejemplo, Barbie. Es verdad que ya se sabe con un poquito de antelación que se va a publicar esa película. Y ya sacan con unos meses de antelación, pues, ropa rosa, como han hecho con la película el año pasado. Pero sí que es cierto que es como más fast, no lleva cinco años de trabajo detrás. Y es una microtendencia que luego esa rosa te da vergüenza volvértela a poner. Que ahora está ahí otra vez, pero yo no me la pondría. Pero ahí, por ejemplo, hicieron una estrategia súper sabia a nivel marketing. Que es usar ese color icónico, ¿no? Que es el rosa, que es Barbie rosa, siempre ha sido como... Bueno, tiene su propio color. Pero es eso, no es ese color tan rosa chicle, ¿no? Que es lo que tú dices, que puede llegar a dar vergüenza en otra ocasión, en otro contexto. En cambio, se hizo como un movimiento, ¿no? A parte asociándolo a otros tipos de valores y demás. Que fue una estrategia que era muy arriesgada. O yo la vi como muy arriesgada, pero le salió muy bien la jugada. Bueno, yo no la vi arriesgada, o sea, para mí, punto de vista. Más que nada porque Barbie es un público, sobre todo, ya sabíamos que encima el marketing que estaban dando era bastante feminista. Entonces sabíamos que iba a ser un público, aparte por la gente que compra Barbies, mucho de mujeres. Siempre se ha asociado y se rosa. Yo creo que, en realidad, el marketing ha sido súper adecuado. La gente, además, quería. Y con este movimiento del feminismo, pues, se ha hecho como más fuerte. No lo he visto arriesgado. De hecho, lo he visto bastante acertado y han ganado así. Han ganado mucho. Bueno, una de las películas en las que has trabajado recientemente es la muy conocida Sociedad de la nieve. Sí, ¿eh? Es una gran película. Ya la he visto y me ha encantado. ¿Qué tal es trabajar con un equipo tan grande, una producción tan grande? ¿Cómo se prepara todo el vestuario? Cuéntanos un poquito de esto. Pues, contestando primero a la pregunta de cómo se trabaja con un equipo tan grande o cómo es. O sea, en mi caso ha sido maravilloso. O sea, la verdad es que, a día de hoy, considero que ha sido la mejor película en la que he estado. En producción, la gente es mega maja. En realidad, normalmente, quien trabaja en cine sabe lo que significa eso. Son muchas horas y ha habido muy buen rollo entre todos. Y éramos, no sé si 200 o 300 personas en Granada. ¿Cuánta gente de estilismo había? Pues, es que, en realidad, hemos llegado a ser a 30 y 40, pero, fijo, unos 16. No se llamaría de estilismo, en este caso sería el departamento de vestuario. Lo digo porque hay mucha gente de cine que le da fastidio de llamarlo estilista y es departamento de vestuario. Pero unos fijo son los 16, pero hemos llegado a trabajar unos 30 y pico y ha habido diferentes sedes. O sea, en Argentina también había y en Chile han habido otros equipos también trabajando, de los cuales no han estado presencia en toda la película, pero han estado también meses trabajando para la película. Guau, en constante comunicación estaría. Sí, esto siempre ha sido encargado el figurinista, que se encargaba de tener todo esto coordinado, más que nada también para la ropa que se filmaría allí, lo que se necesite allí, y bueno, también de su ayudante. Y sí, o sea, hemos sido un gran equipo del cual no hemos llegado a conocer los de otras ciudades, o sea, en países como en Chile y Argentina no los he llegado a conocer a algunos, pero que han estado también meses como he estado yo. En este tipo de producciones entiendo que el vestuario se hace todo a mano, o sea, no se hace shopping, ¿no?, para esto. Bueno, la verdad es que esto es algo que mucha gente no lo termina de entender, o sea, sí que es verdad que hay a veces que sí que se llega a hacer algo de shopping. En este caso yo creo que algo sí que se hizo previamente a que yo entrase, porque yo entré en un diciembre del 2021, sí, estamos en el 2024, sí, y ya se había hecho algún shopping de algunas cosas, pero todo lo que son las prendas, sobre todo los protagonistas, en este caso ha sido elaborado y hecho a mano, a través del tejido, cogiendo costureras, habían talleres independientes, solo creando ese tipo de chaquetas, otro con las camisas, o sea, en este caso los protagonistas han sido todo ropa hecha, mano. ¡Guau! Muy interesante todo esto que nos estás contando, ¿eh? Bueno, sí, la verdad es que sí. A mí me llamó mucho la atención la exactitud que se querían recrear tanto como los momentos, había fotos originales con frames de la película y realmente el trabajo de estilismo, de maquillaje, de escenografía, de arte, era brutal, ¿no? Ese nivel de detalle que tiene a veces Bayona para querer recrear el ambiente desde su perspectiva, ¿no? Pero que ha sido muy fiel, ¿no? O al menos a mí me ha parecido que ha sido bastante fiel a... No, no, ha sido justamente así, o sea, en el momento que quería recrear, crear esas fotografías en escena iguales a las que tenía en la película, o sea, él le ha dedicado mucho tiempo para que se hagan exactamente lo más parecida y real a la historia que ha habido de foto detrás, ¿no? Y hemos estado horas de set para, a lo mejor, solo una foto. O sea, hay que entender que no es algo que se haya hecho en cinco minutos. O sea, hemos estado horas solo para escenificar una foto y que sea igual a la real. Y, por lo tanto, el maquillaje, por ejemplo, pues, había... Que se veía, ¿no? Porque los departamentos estemos separados, pero hay un sitio que se llama Procesos, que es donde está todo el material, tanto de vestuario, bueno, de todos los departamentos, y en los de maquillaje, vestuario, ¿no? Fotos ampliadas de los rostros de esas fotografías para hacerlo lo más fiel. Y lo mismo en cuestión de estética con la ropa. Por eso éramos tantos, por ejemplo, para recrear esas fotografías, ya habían, pues, imagínate, no sé, ocho o diez en esa fotografía, pues, habían seis o siete personas del vestuario para que cada uno estuviera con la estética de cada uno. ¿Sientes que es justo cómo se valora el trabajo del figurinista o del estilista en producciones así? O sea, para todo el trabajo que nos estás comentando, ¿qué hay detrás? ¿Crees que luego el espectador o cuando hay premios, por ejemplo, ¿crees que se tiene en cuenta, igual que cualquier otro departamento, por ejemplo? Bueno, en realidad, o sea, en esta película no he notado como... No he notado como que no lo valoren. Justamente Bayona ha buscado, ha tratado, a través de la gente que trabajaba sobre todo directo con él, ha tratado de ser lo más real a la realidad de lo que pasó y no nos hemos sentido como vestuario de lado, pero en general, o sea, esto es una excepción, en general en el cine, ni en España ni fuera, está valorado. Realmente el vestuario no está nada, nada valorado. Y no es algo que diga yo, o sea, lo hablamos todos los que nos dedicamos a vestuario y es algo que se sabe, que no está valorado. Realmente la gente dice, ay, si llevas dos trapos. Esos dos trapos requieren muchísimo trabajo detrás. Está pensado, está trabajado. ¿Cómo o qué sensaciones tuvisteis cuando se os premió por el Goya, por el mejor vestuario? Bueno, la verdad es que yo personalmente pensaba, lo había dicho, digo, no creo que lo ganemos, porque como no habíamos estado nominados a los Oscar, que sí que estuvo nominado maquillaje, por ejemplo, a los Oscar, pero vestuario no, y sí que es verdad que la película tiene tantos primeros planos que no le da tanto la prioridad a la ropa, se lo da a ellos, que es lo bueno de la película, pero es verdad que no se ve tanto. Y no me lo esperaba y, bueno, cuando yo estaba allí, o sea, no estábamos dentro de la gala, teníamos un apartado para la gente que estábamos técnicos, que habíamos decidido ir para celebrarlo, y yo casi me desmayo, no me he desmayado en mi vida, te lo juro, estábamos saltando todos y yo diciendo, para, para, mi compañera, te lo juro, porque me sentía que me desmayaba, te lo juro que no me lo esperaba. O sea, fue un subidón que, no sé, luego estuve todo el rato, Dios, casi me desmayo, estuve todo el rato con eso. Pero sí, además fue muy guay porque fue el primero de la noche, así que estuvo muy, muy bien. Qué bueno. Hay una cosa que me llama mucho la curiosidad, que es el tema del desgaste del vestuario. ¿Esto se encarga también en el departamento de vestuario, estilismo? ¿O hay alguien que customiza la ropa en concepto a, por ejemplo, el ejemplo de la fotografía, no? O sea, ¿se tomó en cuenta, por ejemplo, que a lo mejor se viera una fotografía de uno de los pasajeros que tenía roto, por ejemplo, aquí algo y se hacía exactamente igual? Pues justamente esto, el figurinista, tenía muy claro lo que quería. Sí que es cierto que esto muchas veces la gente no lo sabe. Dentro del vestuario hay otro tipo de reparto, que no lo hay en todas las películas, que se llama ambientación. Y en ambientación hay otro tipo de jefe, siempre debajo del figurinista, porque es el que termina diciendo cómo va a ir toda la estética o la ropa y demás, que se encarga de la ambientación, y en ese caso estuve yo, los primeros meses sobre todo hacia ambientación, y a través del figurinista ellos decidían cuántas copias iban a haber. O sea, tú ves la película y la chaqueta de Numa está por siete. Entonces hay una degradación, está la primera de la que llevan al aeropuerto y está en la de la que muere, incluso de cadáver. Hay luego las réplicas, las que van a tener como cadáver, las que luego tienen los dobles. Entonces hay piezas que han sido hasta por doce, porque unas las tenía que tener el actor, pero es que otras las tenían que tener el doble, el doble especialista, porque había muchísimos. Entonces ha sido como muy interesante y sobre todo recrear, como tú decías, todos los detalles de si ha visto esta rotura, pues lo tenía muy pensado el figurinista Julio y quería sobre todo palpar esa realidad. Y él hacía como el primer esbozo o incluso él se ponía a romper la primera chaqueta y que los demás, que estábamos en ambientación, siguiéramos eso que él había hecho en la primera chaqueta. Qué bueno, muy interesante. ¿Llegaste a tener contacto o a hablar con alguno de los supervivientes? No, yo no. O sea, conocimos en Granada el que hizo el libro. Vale, sí. Pero personalmente yo no conocía a ninguno. Sí que los conocieron una vez, o sea, todos los actores conocieron. Sí. Todos los actores conocieron a los supervivientes y lo que sí que algunos, los que viajaron para después a Argentina y a Chile, sí que pudieron conocer a los supervivientes porque algunos hicieron cameos. Sí, sí, sí. Esto lo estuve viendo en el documental muy interesante. Y entonces sí que hubieron gente que sí, pero no cruce el charco. Y en el tema de la moda, seguimos un poco con el tema de la moda, dejamos un poco el tema del cine. ¿Qué tipo de editoriales te gusta desarrollar? ¿Dónde crees que va? Bueno, es que claro, hago muchas preguntas de golpe. O sea, las hago todas. Intento responder a todas. ¿Qué tipo de editoriales te gusta hacer, pero a dónde ves que se dirija el mundo de la moda? A ver, ¿por qué? Voy a decir una cosa que esto le va a interesar mucho a los fotógrafos. ¿Dónde está mi cámara? Allí. Va, vamos al meollo. ¿Por qué es tan difícil publicar editoriales de moda? Vale. ¿Publicar dónde? Vale, porque... En revistas en papel, que es lo que todo el mundo lo tiene mitificado como... La revista en papel, yo quiero publicar en Vogue. Mi sueño es publicar en Vogue. Ah, una cosa es Vogue, porque en revistas en papel hay 500.000. Sí, claro. Ah, digo, entonces, publicar en revistas de papel hay muchísimas. Vale, ¿por qué es difícil publicar en Vogue? Primero, porque Vogue es una empresa institucional directamente, del cual ya tiene su estilista, ya tiene apaladrado a qué fotógrafos, ya tiene a los periodistas, y son trabajos que se hacen con tantos meses de antelación, que es algo que ellos deciden qué contenido va a ir en la revista. Entonces, esto es lo que ocurre en la mayoría de... Bueno, que ahora ha cambiado, que esto es otra historia, pero... En la mayoría de Vogue España, ahora UK también, Francia, Italia, de hecho, ahora mismo, que lo sepáis, yo siempre me he comprado, inciso, siempre me he comprado Vogue Italia y Vogue España durante 10 años, más de 10 años, la revista, y ahora están sacando tanto Vogue UK, España, Italia y Francia, las mismas editoriales. ¡Ostras! Sí, lo único que te encuentras de diferencia es como un contenido, máximo dos, y son los mismos editoriales, el mismo contenido para reducir gastos. Entonces, tú imagínate, si ya han reducido gastos y he reducido Teams, imagínate publicar, si está mega pensado. Entonces, en estas que sobre todo controlan más el mercado y que realmente las consideramos las buenas, son las que no se va a poder entrar. No se va a poder entrar de forma de que le envíes y digas una submisión. O sea, alguien que sueñe en publicar... Pues que busque trabajar para ellos. Eso es. No a través de la submisión, no te lo van a aceptar. Exacto. O sea, tendría que entrar a formar parte... Una colaboración, exacto, de buscar que ellos colaboren, no enviando el trabajo. O sea, lo puedes intentar, pero... Yo he llegado a escuchar ahora también de que se ha puesto tan difícil la cosa que hay en revistas que te cobran, que cobran a los equipos de fotógrafos, o sea, de que tú le puedes proponer una editorial, pero te cobran por darte las páginas... Sí. ¿Esto es verdad? Es verdad. Y encima un pastizal. Sí, sí. Incluso te pasan como PDFs diciendo, si quieres portadas esto, si quieres un editorial de cinco páginas es esto. Esto no te lo va a hacer, volvemos a lo mismo, no te lo va a hacer un Vogue España ni un por el España. Pero sí, es cierto que hay algunas que han visto, porque ha habido un boom del cual antes no existía, hace diez años aquí, ha habido un boom de gente que ha visto la posibilidad de poder publicar. Y ellos han visto que con la poca demanda de la gente que lo compra, han visto una posibilidad de negocio y de entrada. Y la gente lo paga. Y paga por publicar en estos sitios. Y es real. Hay que saber, cuando te dedicas a esto, qué revistas te impiden pagar y qué revistas no. ¿Qué ocurre? Que muchas veces, que puede pasar, que tienes publicaciones en... Me inventó. O no, no me inventó. El Bulgaria. Yo tengo publicaciones y yo sé que cobran. Pero yo personalmente tengo dos publicaciones que yo no he pagado. Pero yo sé que cobran porque también tengo otra publicación de una modelo que ha pagado por salir ahí. Ostras. Final todo es tiqui, 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 tiqui. Pero también existe la posibilidad cuando son revistas, repito, no de las conocidas o que tienen más renombre en el mundo de la moda, sí que existe a lo mejor más posibilidad de entrar si el trabajo es bueno, pero hay otras que han decidido literalmente solo cobrar porque han visto que hay esa demanda. Entonces sí que cobran, pero es que hay gente que paga. Yo, por ejemplo, siempre digo a mis alumnos, a la gente que quiere mejorar en la fotografía de moda que se culturicen, o sea, que consuman. Yo antiguamente me acuerdo de que hace 15 años me iba a una tienda especializada de revistas de moda donde traían revistas de fuera y pegaba tarjetazo y venía a mi casa con dos bolsas y me las consumía, incluso los anuncios y todo, ¿no? Bueno, es que donde más se aprende campañas, por ejemplo, solo en los anuncios. Exacto. O sea, a día de hoy, ¿qué revista crees que es la más recomendable para alguien que está aprendiendo fotografía de moda? ¿Cuál le recomendarías? ¿Qué dirías? Mira, en esta vas a encontrar un contenido de calidad actual y que te va a servir para inspirarte. Claro. Vale, aquí diría diferentes variantes. ¿Enfocado a qué? ¿A la creatividad o enfocado al marketing? Claro. Enfocado a que quieres comer y que se llevan en... porque si quieres trabajar en España, quieres dedicarte a las marcas de España y estás aquí afianzado como autónomo, cómprate Boca España porque sabrás lo que vende. Esas marcas pequeñitas quieren que salga su camiseta ahí dentro, aunque sea solo la foto de la prenda y los que pagan ese contenido. Entonces, ellos buscan eso. Claro. Entonces, si te dedicas aquí, cómprate un Boca España. Si lo quieres, como marketing. Si lo quieres, como creatividad. Depende de qué estilo. ¿Te gusta la independiente? Cúmprate, no sé, un pop. ¿Te gusta comercial? Pues... ¿Y te gusta comercial americano? Pues cómprate Harper's Bazaar América, que es mega en sueño, fantasía y comercial. Pero... Y es fantasía y hay mucho avance con la fotografía y te inspira. Pero siempre hay que pensar hacia dónde quieres. ¿Es como para conseguir trabajo o es para inspirarte? Yo en mi caso siempre lo he utilizado como un medio de inspiración. Y a mí, por ejemplo, una revista que me sentía muy cómodo referenciándome... No sé si voy a decir bien el nombre. Pero igual me dices... Tú lo estás diciendo mal. Tú me... Me pegas una colleja. Era... Número. O Número. Sí, sí. ¿Cómo se dice? ¿Número o Número? No, no. Me lo dices a mí y yo, que soy la primera que pronuncio para tal todo. Nada, nada. Yo le llamo Número y ya está. ¿Y qué te parece? A mí me gusta. Sí que es verdad que ha cambiado mucho los años, pero no es mi preferida. ¿Cuál es tu favorita? Boca Italia de hace... Bueno, de Franca Sotsani. Ya, ya. Aunque también me gustó su siguiente, sucesor. Ahora no. Ahora lo lleva todo una ente en Europa. De hecho, todas. Todas tienen las mismas editoriales. Pero creo que lo más fantasioso para mí, aunque me gusta Boca América, pero como Boca Italia, o sea, creo que el lujo, la fantasía, la creatividad está incluso oscuro. A mí me gusta mucho Steven Maisel y ha hecho las portadas 30 años. Así que, sí, Boca Italia. Y esa época fue muy buena. Sí. No sé si los espectadores han visto el documental de Franca, pero creo que está en Netflix y es una maravilla. Es increíble. O sea, yo lo vi y es algo muy, muy, muy recomendable. Sí, yo también. A día de hoy, para buscar inspiración, ¿tiráis más de revistas como Vogue, España o lo que sea? ¿O tiráis más de soportes digitales tipo Pinterest o similares? Pues la verdad es que esto depende de quién haga el mood. Mayoritariamente lo hago yo con quien suelo trabajar. O sea, trabajo con muchos diferentes fotógrafos y fotógrafas, pero sí que es verdad que me gusta llevar muchas veces la rienda. Y yo me inspiro mucho en las tendencias en sí, la verdad. O sea, por ejemplo, no sé, veo o sigo mucho las celebrities y lo que hacen las celebrities muchas veces es que ya tienen una estilista y lo que hacen es que les visten con lo que se va a llevar. O sea, está mega programado. Hay campañas. O sea, por ejemplo, Zendaya, creo que es con Valentino con quien tiene un acuerdo. O lo tenía. Creo que ahora es con Givenchy, si no me equivoco. Pero bueno, antes lo tenía con Valentino. ¿Eso qué quiere decir? Que muchas veces se vestía de Valentino, ya acordado. Entonces intentaban como qué es lo próximo que va a salir de Valentino. Entonces la gente mira las celebrities y eso es lo que también luego se quiere llevar. Pues yo miro mucho, pues más tipo preta porté, no solo la alfombra roja. Y si me gusta algo mucho, una tendencia, intento abordarla en qué campo estético lo podría abordar. Imagínate, esta es la fácil, pero se va a llevar el cowboy dentro de nada. Bueno, ya está dando, ya está dando. Pues lo ideal es sacar algo de cowboy. Vale, pues todo el mundo lo saca en un establo. ¿Dónde lo podemos hacer? ¿Qué haga referencia? A lo mejor es una pared pintada que haga referencia a un establo y le pones algo de atrecho. Pues intento, a través de una tendencia, buscar el mundo entero para crear la editorial. ¿Crees que a través de alfombras rojas o este tipo de eventos es como un trampolín, una plataforma para crear una tendencia? ¿Por eso a veces se visten de estas maneras tan grotescas? No, no, no creo. ¿Qué se busca? Bueno, se busca lo de siempre, ¿no? Impactar y que se hable de ti. Hay gente que le da igual qué mal o bien, pero que se hable. Es importante y más sobre todo si eres actriz o eres cantante, necesitas que se siga hablando de ti. ¿Y el tema de la cosificación y todo esto? ¿En qué sentido? Disculpa. En el tema, por ejemplo, normalmente está muy criticado, ¿no? Cuando una actriz la visten de una manera y la vapulean, en cambio un actor lo visten parecido y no hay tantos malos comentarios, ¿no? Bueno, siempre va a pasar con las mujeres, pero ya no por un diálogo feminista, sino hasta inclusive nosotras mismas también. O sea, es algo que se suele criticar más. Nos tenemos que educar a mejorar cuando vemos eso, ¿no? Pero, bueno, yo creo que sí que va mejorando porque ahora está hasta el hater por hacer haters, esto lo vemos en las redes sociales, pero, bueno, creo que siempre, no soy tan positiva en el futuro, creo que siempre se va a criticar más a la mujer que al hombre. Bueno, para ir terminando, nos gustaría un poquito ya, que es el emblema de este podcast, que nos dejaras tres perlitas, tres consejos que podrías dar a alguien que quiere iniciarse en el mundo del estilismo, ya sea para moda o cine o para cualquier otra disciplina. Vale, intento decir solo tres palabras porque voy a hacer un momento publicidad, lo siento. Voy a hacer un workshop justamente para eso, así que… Pero dilo bien, ¿un workshop gratuito? Gratuito, gratuito, gratuito para quien se quiera iniciar en el mundo del estilismo de la moda. Vamos a dejar abajo, en la caja de comentarios, sus enlaces, para que todos empecéis a seguirla y estéis atentos a cuando presente ese workshop, que es gratis. Vale, pues lo primero es dejar el ego para atrás. El dos, escucha, escucha. Y el tres es obedece. Sí, más que nada porque creo que empezando hay esta cosa sobre todo que está saliendo mucho en redes, no, saca tu creatividad y demás, pero no es que diga que por fuerza los mayores tengan que tener razón y demás, simplemente que hay un equipo, está montado, existe una jerarquía y al principio no eres tú la que mandas, estás abajo del todo. Entonces, aprende. Con el tiempo ya acabarás mandando tú, pero hay que saber aprender, hay que saber escuchar, hay que saber obedecer el momento antes de sacar tu propia voz. Sería como antiguamente, ¿no? Se hacía del aprendiz y se convertía en el artesano, ¿no? Pues sí, es que justamente un meritorio, cuando empiezas así o cuando es un estilista, o sea, es que estás primero bajo a alguien, pero no como persona ni como valor, pero sí como trabajo en ese momento y estás muchas veces asistiendo a. Entonces, aprende. Luego ya decidirás qué quieres coger de bueno de esa persona o qué absolutamente dices no cojo nada, pero primero aprende. Pues Sandra, o sea, clase magistral nos ha dado aquí, ¿eh? Sí, bueno. No sé, si quieres decirle algo a los espectadores, si quieres despedirte o decirles cómo te has sentido en el programa o qué te parece o qué deberíamos hacer o qué deberían hacer ellos. Bueno, yo creo que deberían llamarme otra vez, porque me lo he pasado súper bien, ha sido súper cómodo, me ha encantado conocerte, Abel, contigo siempre estoy súper bien, me debes una editorial, que me lo prometiste. Y nada, solo espero que realmente lo sigáis viendo, porque le están metiendo muchas ganas a esto. Mucho tiempo, mucha calidad y os lo merecéis, así que seguid viéndolo, porque yo lo voy a promocionar. Ahora te voy a decir yo, eres una pelota, ¿eh, Sandra? Sí, soy una pelota, soy una pelota. Una pelota que habla bien, además. Que habla bien, que habla súper bien. Pues nada, para nosotros ha sido un gustazo tenerte, la verdad es que siempre se aprende, o sea, al final es tener las orejas bien abiertas y poder aprender de todo el mundo, al final es cómo crece uno, ¿no? Con esto de las entrevistas estamos asistiendo a Masterclass, tío. Total, ¿eh? Sí, sí, nos lo estamos pasando bien, pero estamos aprendiendo un montón. Y gratuitas. Eso es, y gratuitas, como tu workshop. Así que esperamos que nada, que os estéis disfrutando también de estas entrevistas y nos vemos en la próxima. Un saludo. Hasta luego, chao. Chao.